Buenas noches, el lobo comenzó a hablar, yo estoy aquí, por última vez será. Y en el bosque, mis días solían pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me dejó del mar, los niños sonreían al mirarme, el amor me se ha llorado. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar, hacieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volver a ser feroz, mis garras serán voltadas. Vuelve a dar temor, el miedo se da mi hogar, el bosque escuchará, aullidos de tempestad. Vuelve a ser feroz, rayos de oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!